Hace un año que salió de la casa donde se crió pero ya se le olvidó ¿Qué haremos con la muchacha y que se cree de estrato ocho y que no conoce una ruana? No sabe que es un costal que nunca ha visto en el alma No se ha sentado en butaca, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando Nunca ha visto una manila con que se manea una vaca No ha hecho poco en el rastro y no sabe que es una broma No ha caminado entre charcos, no se ha bañado con gotuma y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera por donde ella echaba el agua Al porsoe nunca ha cargado, uno ya nunca ha lavado y jamás se ha alumbrado con vela Ahí está, me decís, ¡eh! Hace un año que salió de la casa donde se crió que sería lo que comió que todo se le olvidó ¡Ay, adiós! Ya no conoce los peón, ni pulga, ni garrapata y la susto era cucaracha Pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas ¡Ay! Nunca ha habido hablar de un jara, de armadillos y de iguanas Ya no conoce la rana, los grillos y la lorice y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua la cebolla le da gases El aguacate la brota y es alérgica a la yunca y la sardina le da griera El chochico no es comida, que el caldo el rijo les queso Que el ají apresó pa' que por él la comía escogida Y se crió con agua en panela ¡Ay, tan exigente! No hace un año que salió de la brincadeza Pero ya se le olvidó a dónde fue que nació ¡Ay, adiós! ¿Qué haremos con la princesa? Y tú no sabes qué es carraja Pregunta qué es esa vaina Pero es cuando había estaba día bailando la amanecilla ¡Ay! ¿Dónde ponemos la reina? De nuestra edición alzado Se ríe porque beben botas Y cuando hay balas Pues las remendas se las ponía Porque tuvo en la ciudad Lavando trapo supo allá Cree que como ella no hay más Se me olvidó de dónde Esa hora está de mucho estrato ¡Ay! Porque tuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!